vienen completamente gratis y también le quiero dar gracias a Dios por verme dejado otro año más de vida y siempre le inculco a mi familia principalmente a mis hijas que si yo un día falto que no pierdan nuestras costumbres que no pierdan nuestras tradiciones y que siempre lleven en su mente que si es algo de nuestras imágenes o de nuestros santos que lo hagan tal y como puedan no es necesario hacer una fiesta grande si no está a nuestro alcance que no empiecen con eso de que voy a hacer una fiesta de mi virgen y que empiecen a decir vamos a cobrar por la comida la bebida, por la entrada al baile a eso no se lo estoy inculcando yo a mis hijas quisiera que si un día yo falto porque uno nunca sabe ellas continúen con este legado que yo les voy dejando eso espero en Dios y siempre le pido a la virgen que el día que yo falte ellas continúen haciéndolo como yo lo vengo haciendo completamente gratis sea poco sea mucho lo que se les da a la gente pienso que vienen porque de verdad vienen a ver a la virgen no vienen a ver al compa Nacho así es que como voy dando muchas gracias a todos y cada uno de ustedes que Dios y la santa virgen los haga llegar bien a sus destinos y les ilumine el camino donde van así es que muchas gracias y les voy a pedir un fuerte aplauso para la virgen de Guadalupe también quiero dar gracias a Dios y a la virgen por mi familia eso es muy importante en la vida el apoyo de la familia uno de padre o de hombre es como un árbol si se seca una rama empieza uno a morirse poco a poco así es que nunca separarnos de la mano de Dios y de la virgen la familia es muy importante sobre todo los hijos porque los hijos uno lo que les va enseñando en el camino es lo que van aprendiendo y es como yo les inculgo a mis hijas por la gracia de Dios y la gracia de la santa virgen tengo tres hembras a las cuales yo les he inculcado y les he dicho siempre un día que hagan que no sé yo que Dios me dé más años de vida pero si yo falto en el camino ellas lo hagan así completamente gratis a su manera a donde esté su alcance si no pueden hacer mucho que lo hagan tal y como puedan pero que no cobre porque la religión nos hizo para lucrar para ganar dinero yo respeto cada quien y a todos los que hacen sus eventos y que cobran esa es decisión de ellos pero yo no estoy acostumbrado así esa es mi costumbre y esa es mi tradición y respeto a todos los que hacen sus eventos que si cobran ellos lo hacen a su manera pero yo lo hago a mi manera y así es como estoy acostumbrado tal como me lo ha enseñado mi madre y mi padre que en paz descanse gracias de antemano a todos y cada uno de ustedes por estar hoy en esta noche con nosotros la familia del compa Nacho la familia Mendoza muchísimas muchísimas gracias les voy a pedir un fuerte aplauso para ustedes a ver que se escuche un aplauso para ustedes que están aquí mira que bonito así gracias vamos a dar un reconocimiento es uno es humilde y sencillo pero lo hacemos de corazón el primer reconocimiento es para los arrieros de Oaxaca los compas que están aquí conmigo arriba muchísimas gracias compas arrieros yo no les voy a pagar que vengan para acá simplemente Dios y la Santa Virgen se los va a multiplicar al mil por uno y que siempre los llene de bendiciones en su trabajo aquí tienen un pequeño reconocimiento a los compas arrieros de Oaxaca muchísimas muchísimas gracias aplausos 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 ahora les voy a pedir un fuerte aplauso para mi compa el charrito danza de juventud 25 aplausos 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 y yo he aprendido unas cosas de él me dice compa Nacho el hombre no se hace por lo que tiene sino por qué habla y por lo que cumple es una de las danzas que siempre cuando me dice voy a estar a esa hora o voy a estar con usted siempre me ha cumplido es por la fe que tiene el hombre así es que gracias a todos los participantes y compañeros de la danza juventud 25 es un reconocimiento para la danza donde está el charrito por ahí aplausos 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 que se escuchen esos aplausos para la danza de juventud 25 aplausos aplausos ahora vamos a pedir a un compañero de la danza de grupo de rubio llano verde mi compa federico bautista tuvo que irse para madera otro compromiso pero si hay un compañero de la danza de rubio llano verde les llegan por aquí para enfrente del escenario por favor y que se lo hagan llegar por ahí a mi compa federico bautista vamos a pedirle un fuerte aplauso a la danza de rubio llano verde por ahí ahora le voy a pedir un fuerte aplauso también para otro tecladista que siempre que lo invitamos siempre dice si nunca dice que no mi compita que se escuchen los aplausos para mi compa la marca de oaxaca donde está por ahí mi compa la marca de oaxaca yo creo que ya se está por allá porque desde hace rato dice le voy a pegar macizo al alcoholismo gracias jornalito que dios te llene de bendiciones jornal ahora les voy a le voy a pedir un fuerte aplauso también para otro otro compañero y músico a la vez que anduvimos mucho tiempo por ahí juntos es mi compa claudio vázquez y sus teclados por ahí que se escuchen los aplausos como yo siempre le he dicho a él y él lo sabe no esperes que yo te pague 100 dólares nada dijo no compa ya sabe que cuando se puede se puede y cuando no se puede pues no se puede gracias carnalito ahora le voy a pedir un fuerte aplauso para los reyes de los teclados dice no compa nosotros no somos los reyes no es que así nos apellidamos para Elías Reyes Diego Reyes los reyes de los teclados mi compra Elías Reyes donde se encuentra por ahí es uno de los tecladistas que que dicen por ahí también nos andamos por ahí tocando juntos y no nos dicen por ahí no nos separamos André André pues pero también ahí ahora voy a darle un reconocimiento a la danza de Mixtecos Unidos si hay un compañero que que esté por ahí para recibir el reconocimiento de Mixtecos Unidos que se arrime aquí al escenario Gracias Yolanda muchísimas gracias por ser partícipes de nuestros eventos y así es como queremos dar las gracias a todos y cada uno de ustedes a los Mixtecos Unidos la danza de Juventud 25 y también esta vez le quiero dar un agradecimiento a la banda Real de Guatecas que estuvo con nosotros por compromisos tuvo que irse pero estuvo con nosotros muchísimas gracias a la banda si están todavía por aquí muchachos muchísimas gracias de verdad gracias a todos a todas las agrupaciones las danzas que se toman su tiempo porque a veces hacemos un sacrificio para llegar a estos eventos muchísimas gracias a cada uno de ustedes y así queremos dar las gracias también a las señoras que hicieron la novena yo no me voy a acordar de sus nombres todas a lo mejor con una quedo mal pero voy a mencionar algunas que otras la señora Ana la señora Cecilia Elia Diosis doña Gloria Emma a la señora Lucila Mentle a las muchachas que llegaban a hacer los cantos a todos a todos ellos que hicieron la novena conmigo que tarde con tarde venían muchísimas gracias les voy a pedir un aplauso para ellas que hacían el rosario que se escuchen fuerte los aplausos por ahí por favor ahora quiero agradecer a las personas que desde anoche no han dormido a la señora Gloria a la señora Emma a la señora Lucila que son las que hicieron la comida una parte de la comida y a la señora Graciela Martínez muchísimas gracias a ellas a esas señoras que hicieron lo posible que están desde anoche haciendo la comida gracias de verdad muchísimas gracias por tomarse su tiempo yo no sé cómo pagarles eso yo siempre se los he dicho no se los puedo pagar y nunca voy a acabar de pagar esos favores pero Dios y la Virgen siempre los va a llenar de bendiciones muchísimas gracias y vamos a continuar con dos temas de los arrieros de Oaxaca y va a subir una agrupación nueva gracias y diviértanse y que esto va a llegar hasta la una de la mañana a los demás paisanos gracias por la invitación con compa Nacho gracias por todos ustedes por invitarnos venimos de Salinas, California para todos ustedes con mucho cariño para todos ustedes paisanos aquí estamos presente con todos ustedes hasta que se pague la fiesta y los vamos paisanos seguimos avanzando con algo de la música de chilenas para todos los chileneros de corazón para todos los paisanos que les gusta la música de chilenas música de bandas y los vamos saludos para todos presente en esta única noche hay para todos mis paisanos que nos invitaron a estar en un rato con ustedes mis paisanos gracias por la invitación en los fondos en esto que dice que le digo si la miro cuánto la miro pasar mi corazón se estremece y empiezo a cantar no ya si la digo si la miro cuánto la miro pasar mi corazón se estremece y empiezo a cantar no ya la del muro no lo año Mientras el color de la mar y amor Llamando el colorado Me trancó de la mañana En todas las que yo quiero, ayúdame, yo quiero más Móndale un hito rojo, me quisieras no casar En todas las que yo quiero, ayúdame, yo quiero más Móndale un hito rojo, me quisieras no casar La de hoy, mi amor colorado No hay traidor de la rama de amor La de hoy, mi amor colorado Me prendo toda la mañana No hay traidor de la rama de amor Como música para todos ustedes Los invitamos para que pase a hablar la música, la música chilena Música de bandas para todos ustedes de sano Y miami yo voy a ver qué dice más o no Y es chavís Música de bandas para todos ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!